¿Cuál fue tu experiencia en Río 2016? Cuéntame un poco de tu experiencia en Río 2016. Fue una experiencia muy rica, para mí es algo inigualable. Es lo que realmente abrió la puerta para ya empezar en sí con más fuerza para los fanamericanos y para Tokio. ¿Qué expectativa fuiste a Río 2016? Mi principal expectativa era hacer los 6 intentos y dar lo mejor de mí ante todo. Y eso fue lo que hice. Dar lo mejor de mí a pesar de la lesión y también de no haber hecho los 6 intentos. Y lo mejor que pude. ¿Y cómo es tu entrenamiento, tu rutina? ¿Cuánto tiempo? De lunes a sábado. Normalmente, antes de una competencia sí entrenamos de lunes a domingo. De lunes a viernes yo entreno doble turno. Tres horas por cada entrenamiento. Lunes, miércoles y viernes son entrenamientos fuertes. El jueves se bajan un poco las cargas y el día viernes tenemos lo que es el chequeo. Especialmente las chicas en la mañana, los varones en la tarde. Los sábados ya hago un entrenamiento de dos horas y media y luego tenemos la recuperación que es en el sábado. ¿Y qué opinas acerca de lo que dijeron algunos atletas acerca de que no existe mucho apoyo económico por parte de nuestro estado? Bueno, en sí, yo voy tres años en esto del apoyo y ha incrementado, pero quizás no sea lo suficiente, ¿no? Ahora pienso que quizás nos deben de dar un poco más de proyección a los que ya estamos para China 2019 y para Tokio. Pienso que deberíamos de recibir un poco más de apoyo y un mejor trato. ¿No? De otros países, ¿no? Sí, a comparación de otros países ya tienen proyectados quién van a ir y a esa persona debemos de elegirla, darle lo que realmente se merece, ¿no? ¿Y cómo te dicen los Juegos Panamericanos de hoy? Ahora estoy empezando con eso, ya me estoy utilizando para mejorar un poco más la técnica, cubrirla, mejorar las marcas personales, principalmente viendo cómo están mis contrincantes, porque ya conozco muchas de ellas, he competido con algunas. La colombiana que tiene 28 años más o menos es la mejor a nivel de aquí y es, bueno, es una chica fuerte y tratar de estar ahí con ella, principalmente porque yo soy un poco más joven y como que eso me da un poco más de ventaja, porque ya a cierta edad el cuerpo no reacciona igual y esa es la ventaja como que yo tengo. Pero igual que yo hay otras que también se vienen preparando. De mi edad tengo a dos contrincantes de Brasil y un par de colombianas también que son relativamente fuertes. He competido con ellas y hemos estado luchando siempre en el poder, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a ustedes también.